El próximo jueves, viernes y sábado se va a llevar adelante la segunda gran barata a raíz de un segundo acuerdo de precios. El acuerdo de precios se viene manejando a través de la OMIC, la subsecretaría de gobierno y la gente del mercado municipal, donde con el esfuerzo de proveedores de los distintos comerciantes del mercado municipal, los propios comerciantes del mercado municipal y nosotros como Estado municipal tratando de articular para que esto se transforme en un juego de suma positiva para todas las partes y sobre todo para el vecino que pueda acercarse al mercado municipal y aprovechar estos precios que se transformarán en una canasta accesible y beneficiosa para la economía de su hogar. En el transcurso de la mañana van a estar listos los listados de los productos y los respectivos precios que se colgarán en la web de la página, en la web del Facebook de la OMIC, en la página de la OMIC y también lo entregaremos a los medios para que puedan hacerlo público. Se ha conformado una canasta de productos básicos que a diferencia del fin de semana del Día de la Madre es un poco más amplia gracias a que algunos puesteros que no habían participado en la puesta en marcha anterior esta vez decidieron adherirse, aunar fuerzas y esfuerzos, entendiendo que en este caso la unión de todos los puesteros es lo que más va a beneficiar tanto a ellos como finalmente también al consumidor que va a tener a su disposición una canasta de precios muy accesible con la calidad de siempre y la excelencia de siempre del mercado municipal. A estos más productos y más puesteros se les va a sumar también la posibilidad de que el consumidor tenga media hora de estacionamiento gratuito en el subsuelo del mercado municipal para que con tranquilidad pueda recorrer los distintos puestos y elegir los productos que más les combinen y que son de su agrado. Tal cual como sucedió a la vez anterior, va a haber afiches en los ingresos del mercado municipal con el listado de precios y el listado de productos y luego en cada puesto va a estar bien identificado cuál es el producto en cuestión que está en oferta y cuál es el precio. Obviamente que en este caso el rol de la OMIC es sustentar y brindar confiabilidad al consumidor que pueda concurrir tranquilo al mercado municipal sabiendo que las ofertas existen, que los productos existen que no se va a encontrar con productos vencidos ni con ofertas engañosas y que están garantizados los stocks de cada producto que están informados también en estos afiches.